Hola, soy Irene Martínez, de Arteofilia. Bueno, pues muy contenta, la verdad. La arrancada siempre es lo que mejor se me da. Venía con expectativas de mejorar mi marca. No ha podido ser, pero bueno, me llevo un bronce, así que muy contenta. Está muy bien, la verdad. La medalla siempre es buena. Ya vamos a descansar un poco. Tenemos el Campeonato de España el 21 de julio, pero ya será la preparación a menos nivel que un campeonato internacional. Gracias. El Campeonato de España